Salen todos estos comentarios malintencionales. Es lo que yo quisiera saber, es lo que yo quisiera saber. No tenemos idea de dónde, pues, alguien muy ardido o ardida. Y necesitado de dinero, yo creo. Y necesitado de dinero. Pero no, para nada. Mis papás aman a René. Mi papá nunca se ha expresado mal de René, al contrario. Ahorita va a comer con ellos. Venimos de ahí, de casa de mis papás, justo. Y sobre todo porque no es la primera vez que inventan ese tipo de cosas. No sé si a lo mejor los quieren ver que la relación termine. Sí, eso es lo que quieren. No soportan ver a la gente feliz. No soportan a la gente ver que alguien está queriendo rezar su vida. Eso es falso. Siempre que salimos, él paga todo. Y siempre, aparte, cuando estuvimos viviendo en mi casa, él ponía una cantidad mensual para la casa. O sea, yo no mantengo a nadie, de verdad. ¿Qué emoción te causa esto? Tristeza, enojo. Asco. La verdad es que es un shock. Es un shock porque dices, ¿de dónde sale tanta maldad? Pero, pues, bueno, ya sabemos de quién viene. Y así se toma, ¿no? ¿De quién viene, Vero? No, de la revista más asquerosa del mundo mundial. La verdad es que es una revista muy sucia. Por eso ya los demandamos una vez. Por eso les ganamos una vez. Y ya la verdad es que la gente que cree en esa revista tiene así de cerebro. O sea, si de verdad la gente cree todo lo que dice esa revista, está muy mal. Pero tus papás ya vieron esto. ¿Por tu parte cómo te sientes también? Porque siempre has sido, pues, atacado, pues, señalado de que eres alguien mantenido y que solamente le gusta el cuadro. Pues, mira, la verdad, mira, como lo dije antes en otras entrevistas, yo no sé ninguno mantenido. Tengo tres hijos, tengo una doctora, tengo una psicóloga y tengo un ingeniero, muy pronto, que está en Estados Unidos. Y afortunadamente, y gracias a Dios, pues, sí, lo saqué adelante. Y yo me vine a este país a triunfar jubilado con mi pensión. Yo tengo una casa en Cuernavaca. Y, este, no, pues, no. O sea, cómo me siento, pues, pues, sí se siente feo, ¿no? Que la gente hable sin conocerme. Y, pues, la verdad, bendigo a esta persona que dijo eso, que dijo eso, pues, porque usted que se va a encargar el día de arriba, pues, Dios se encarga de esto, ¿no? Sí, sí es triste, por supuesto, pero, pues, ya me estoy volviendo resiliente porque, pues, no para los chismes, ¿no? Pobre. Mira, la verdad es que René es un hombre que no tiene malicia. Es demasiado naif. Es medio güey. Es medio güey. O sea, vivió en Estados Unidos un chorro de tiempo y entonces llega y no entiende nada de cómo está la prensa. O sea, no sabe, es demasiado confiado. Y yo le digo, tienes que tener un poquito más de malicia porque platica con todo mundo y es muy buena gente. Es un pan, como mi papá. Y, a propósito de esto, cuando mi papá empezó con mi mamá, a mi papá le decían que era un yigoló, que era un mantenido, que era drogadicto. Todo esto se dijo a mi papá. Y mi mamá se los va a decir. O sea, todo esto se dijo a mi papá. Y mi mamá no creyó en nada. Y, bueno, pues, velos hasta la fecha. Entonces, pues, la verdad es que pueden decir misa y nada más somos nosotros los que sabemos cómo está todo. ¿Tus papás se enteraron de esto? ¿Prefieres no decirles? No, ya se enteraron. Están muy enojados desde ayer. Están muy enojados porque hasta embarraron a mi papá y lo mencionan ahí y todo. Pero, bueno, la verdad es que ya es de risa. ¿Una acción legal emprenderás, Vero, o lo vas a dejar pasar? Este, lo estoy analizando. Lo estoy analizando. Porque, pues, es que no pueden difamar así, la verdad. Sí, no se va a dar. No se va a dar. ¿Pero, qué mensaje le mandas a la gente que lee estas revistas? Que tengan, por favor, más inteligencia. Que vean todo el panorama completo, como hacemos los periodistas. Que no nada más escuchen una versión. Que vean todas las versiones, como ustedes que están buscando otra versión. Y que sigan a su corazón. O sea, y que no se reflejen. Mucha gente se refleja. Y entonces te dicen, sí, eres una quita maridos. Te estás reflejando. Sí, eres un mantenido. Te estás reflejando. O sea, si no tiene nada bueno que decir, que no digan nada. Porque se están reflejando. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Vamos a mi cita. Bye. Igualmente.